¿Qué tal? Bienvenidos a esta edición especial de Tras la Verdad, el espectáculo El Desnudo. Soy Mara Patricia Castañeda y este día haremos un recuento para una estrella latina que vio truncada su historia de manera trágica. La historia de su asesinato estremeció al medio artístico. Hace nueve años la muerte de Selena Quintanilla dio paso al surgimiento de una leyenda que se alimenta todos los días con el amor de miles de fanáticos. Es El Misterio de Selena, una exclusiva de Televisa Espectáculos. Vamos con el reportero Alejandro Roldán. La asesinaron a sangre fría y para miles de personas su pérdida fue devastadora. El 31 de marzo de 1995 a las 12.30 de la tarde, el mundo se estremeció con la noticia. La reina del Tex-Mex, Selena, había muerto. Selena nunca entendió lo popular que se estaba haciendo. Este, hasta nosotros también, cuando falleció Selena, la reacción del pueblo fue fenomenal. Abrió las puertas a sus recuerdos. Yo creo que lo que ella se preocupaba más siempre es, ¿irá a venir gente hoy en la noche? Yo creo que todo el tiempo se sentía insegura de eso, ¿verdad? Y yo, la seguridad, mi hijita, hay una fila allá que no te puedes imaginar afuera. Solo Selena y Yolanda Saldívar saben qué ocurrió en la habitación del hotel donde se reunieron por última vez. Su gran amistad culminó con un acto violento y obsesivo que nadie entiende. En otras palabras, ella no vio el balazo. Ella se había volteado y la herida fue por detrás. Ella no vio cuando dispararon. La única que vio fue Yolanda Saldívar. Herida de muerte, Selena corrió a la recepción. Desesperada pidió ayuda a gritos. Temía un nuevo disparo. De la habitación salió huyendo rápido, corre, corre y gritando y llorando. Y vieron a Yolanda Saldívar que salió después de ella como si iba persiguiendo a Selena con el arma en la mano y que le apuntó como si le iba a disparar de nuevo. No hubo testigos del crimen. Unos cuantos empleados del hotel vieron cómo Selena se desvaneció. Le hablaron y le comenzaron a preguntar y contestó. Le preguntaron quién fue, quién fue. Y las últimas palabras que dijo Selena en este mundo, las últimas absolutamente, es Yolanda Room 158. Yolanda Habitación 158. Casi desangrada fue llevada al Hospital Memorial en Corpus Christi. Era demasiado tarde. Para el tiempo que llegó la ambulancia, Selena ya se había desangrado. De tanto correr con la herida, de tanto correr. Corrió como más de 100 yardas, que es una distancia. Y corriendo y llorando y gritando. Para el tiempo que llegó la atención médica, ya se había desangrado y ya para ese tiempo ya estaba más fallecida que viva. Después del certero tiro, Yolanda se mantuvo por más de nueve horas en esta camioneta roja, jurando que se mataría. A los policías no los permitía que llegaran a detenerla por la razón que todavía traeba una arma, traeba la pistola. Y amenazaba con suicidarse si se arrimaban los policías. La noticia corrió rápido. Corpus Christi se paralizó. Niños, jóvenes y adultos lloraban en las calles. Nadie podía creer que su reina, que la reina del Tex-Mex, había muerto. Yo no, yo no, yo no sabía que tanto mundo, tanta gente la quería a Serena de esa manera. Yolanda fue encontrada culpable por un jurado de 12 personas. Se le sentenció a cadena perpetua y en ningún momento ha dado una explicación coherente sobre lo ocurrido. Dijo, pues sabes que no te voy a dejar ir. No te voy a dejar ir. Y donde quiso ir a cerrar la puerta, le dije, no cierres la puerta, se le dio el tiro. En la actualidad, el sitio donde murió Selena no es el mismo. La administración del hotel Deysin simplemente hizo desaparecer el número de la habitación donde la cantante fue asesinada. Ya no es el 158 y se sigue alquilando al público. Visitantes que, por supuesto, no son informados de lo que entre esos muros ocurrió. Abraham Quintanilla tesora la memoria de su hija. Más que la tragedia, prefiere recordar los buenos momentos, como la primera grabación de Selena que en exclusiva compartió con Televisa Espectáculo. Ok, aquí está Selena más o menos como cuatro años y medio a cinco años de edad. Los que la conocían se aprendieron su nombre y triste historia. Quienes la querían jamás han perdonado a Yolanda Saldívar por quitarles a Selena. En un momento de frustración, ¿verdad? Me comenzó, para retenerme, me comenzó a decir que yo la iba a traccionar, que yo le iba a decir todos los secretos a la gente. Selena tenía muchos planes profesionales, quería conquistar el mercado anglosajón, estaba lista para realizar una telenovela en México y continuar seduciendo al público con sus discos y conciertos. Hablando de música y de mis comienzos, yo creo que la motivación más grande que teníamos era ver a Selena. Y el verla en el escenario era maravilloso como fans, te hablo como fans. Fuera de los escenarios, Selena realizó otros sueños, creó su propia línea de ropa y se encargó de comercializarla en su boutique y estética. Bueno, me encanta la ropa y cosas de belleza y qué mejor manera para poner las dos cosas juntos y promoverlos. Aunque ella ya no está, ambos negocios continúan operando, al igual que el museo creado por su padre, en donde se albergan los objetos más queridos de la cantante. Esta comisión me ha sido muy afortunada porque mi esposo, tenemos la misma meta, él me ayuda muchísimo, me apoya con este trabajo que estoy haciendo. En la actualidad, Cris tiene su propia banda, se ha vuelto a casar, pero no olvida el amor de Selena, ni la amistad de su ex-suegro, con quien aún mantiene una relación de trabajo. Y somos listos para seguir adelante con nuestras carreras y con la ayuda de Abraham, ojalá que muy pronto vamos a lanzar el próximo disco. La presencia de Selena está también en las calles de Corpus Christi. En el Mirador de la Flor hay una estatua en honor a la cantante. Su morada final está a unos pasos de distancia. Este es el cementerio donde se encuentran los restos de Selena Quintanilla Pérez, justo enfrente del mar, aquí en Corpus Christi. Y nosotros le traemos esta rosa blanca, una de sus favoritas, a la reina del Tex-Mex. ¿Cómo estás haciendo aquí con el Tex-Mex? Ser actriz de telenovela, fue Emilio La Rosa quien la incorporó a la historia, Dos Mujeres, Un Camino. Bueno, el contacto con Selena los hizo el señor Oscar Flores, que era el manager de Bronco. Entonces me sugirió que Selena le podía hacer alguna cosa ahí. Y entonces lo pensé y comenté con Alejandro Porlins, que es el escritor de la novela, que trabaja conmigo hace mucho tiempo. Y pensamos la forma de integrar a Selena a la historia. Pues de nada, de que te estás botando Selena y ya. Y había unas escenas donde ella salía de novia de Ramiro, de Bronco. Entonces pues estábamos grabando, había un calor terrible. Me decía, oye, pero yo nunca he usado el aparato, el apuntador electrónico, para todos los diálogos que tenía que decir. Le dije, no Selena, no te preocupes, ahorita vamos a, póntelo, vamos a practicar. Para entonces, Emilio Larroza había captado el increíble potencial para desarrollar la faceta de Selena como actriz. Me dijo, oye, me gusta mucho. Claro que sí. ¿Para cuándo la piensas? ¿Quién sería mi galán? Entonces empezamos a, me empezó a preguntar y riendo. Tenía un sentido del humor y una frescura. Y entonces me dijo que no había problema. Y desgraciadamente el problema que hubo es que la tragedia tan terrible, ¿no? El destino dio a Selena Quintanilla a un sitio que pocos han conseguido en la historia de la música, la inmortalidad. Su popularidad no ha disminuido y aún existen miles de fanáticos de aquella mujer carismática que dominó la frontera entre México y Estados Unidos. Es Selena una estrella, un misterio, que quedará encendido para siempre. Una pausa y volvemos. En Corpus Christi, Texas, el espíritu de Selena sigue presente. Incluso los habitantes del lugar señalan a los turistas y reporteros que la población tendría que llamarse Ciudad Selena en memoria de la cantante. Vamos con la conclusión de este reportaje. Selena, el misterio. Ella misma lo cantó. Yo tenía una esperanza. Su futuro era muy prometedor, pero el destino dictó otra cosa. A Selena, Selena es una persona muy, muy fácil de llevártela con ella. Sinceramente ella tenía una mente muy amplia y podía ver más allá de lo que ya estaba enfrente de ella. Selena vivió en el 705 de Bloomington en Corpus Christi, Texas. Sus vecinos aún la recuerdan. Ella era muy, muy natural. ¿Sí? Fíjate que pasaba con su poche y si tú te cruzabas en su camino con su carro, ella te saludaba como si nada. Ah, ¿sí? Muy amable, sí. Era tan buena y tan sencilla y tan buena con su público y con su familia. Y todo el mundo le quería tanto y ella afectó a tanta gente que yo siento todo eso. Y eso es muy difícil. Para una actriz yo estoy, yo estoy bien sentimental. La Bram Quintanilla le recordó al mundo lo que había perdido. Después siguió la obra de teatro. Y en un futuro saldrá en video su último concierto en el Astrodome de Houston y un detrás de cámaras sobre el rodaje de la película. Todo lo que está detrás de las cámaras, cómo se firmó la película, cómo se escogieron los artistas, los actores. Los artistas van a pasar tiempo en las tregras del maquillaje. Lo importante es que no se pierda el recuerdo de la reina del Tex-Mex. A continuación le presentamos en exclusiva el video inédito de No Me Queda Más con Selena y los Tres Reyes, en donde hasta su sed, la hermana de la cantante, le rinde tributo. Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma, que hoy día te quedaras tú conmigo. De mucho sentimiento. Realmente Selena nunca debería haber faltado entre las cantantes que hay en la actualidad, porque tenía una sensibilidad especial. Hoy el trágico fin de Selena continúa siendo un misterio. Pero todos aún bailamos. Y cantamos al ritmo de su música. Así, el sueño de Selena no se perderá jamás. El encuentro de Televisa y espectáculos con la familia Quintanilla no resultó fácil. Abraham, el padre de Selena, cuida celosamente la memoria de su hija. Madre y hermanos de la reina del Tex-Mex, prefieren guardar su dolor en silencio. No han sido suficientes para cerrar las heridas. La muerte marcó para siempre a esta familia que desde abajo, luchó por hacer de Selena una estrella. Y como los grandes misterios, el de Selena Quintanilla permanecerá por muchos años más, como la leyenda musical latina de los últimos tiempos. Gracias.